Tenemos que ha habido un criterio para seleccionar unos eventos y otros no, no sé si nos pueden explicar qué criterio ha sido ese. Y por ejemplo, también parece que el Consejo de Aguederas de Zambal Armada se queda sin convenio, entonces no sé si hay, lo digo porque la fiesta es dentro de un mes o menos, un poco si hay alguna previsión para apoyar a este tipo de entidades. Que no se preocupe ni el Consejo de Aguederas ni todas aquellas asociaciones que tengan que celebrar inmediatamente sus actividades o sus actos. Evidentemente el criterio ha cambiado desde el momento en que este equipo de gobierno ha decidido que muchas de estas asociaciones, que sea de asuntos sociales, de cultura, de participación ciudadana, van a tener que acceder a esa petición de soluciones no por convenio como se hacía hasta ahora, sino por concurrencia competitiva. Entonces lo que se están preparando son las bases para de forma urgente, evidentemente, ya sabemos de ustedes la tramitación que tiene esto, pero hay algunas efectivamente que van a tener que ir, que estiman por convenio y van a tener que ir por concurrencia competitiva. Con lo cual, estamos seguros de que no va a haber ningún problema para ninguna de estas asociaciones o instituciones para que lleven a cabo sus celebraciones o su actividad y vamos a esperar a que se publiquen las bases. No ha parecido ver en los presupuestos que tienen una partida para los presupuestos participativos. Gracias.